Diego Verdaguer sí estaba vacunado contra el COVID-19. La publicista del cantante confirmó que tenía su esquema de vacunación completo. Este viernes, el mundo de la música se ha vuelto a vestir de luto por la lamentable partida del cantante argentino Diego Verdaguer, quien a los 70 años perdió la vida por complicaciones derivadas al COVID-19. Sin embargo, a poco tiempo de haberse dado la noticia en redes sociales, comenzó a surgir una gran polémica, ya que varios usuarios de Twitter retomaron algunos de los mensajes que Amanda Miguel compartió hace algún tiempo y en los que expresaba su postura anti-vacuna. Por este motivo, se empezó a creer que muy probablemente el intérprete podría no haber estado inmunizado contra el virus, situación que de ser verdad habría comprometido su salud. Sin embargo, el equipo de trabajo del argentino ha despejado cualquier duda. En este sentido, fue su publicista Claudia López Ibarra quien desmintió los rumores y aseguró que el cantante contaba con las dos dosis de la vacuna, pero por desgracia se contagió con la variante Delta, una de las más agresivas. Sí estaba vacunado, pero el virus lo atacó en Estados Unidos cuando estaba la variante Delta, expresó su publicista en México a una agencia de noticias de Estados Unidos a través de un mensaje de texto. De acuerdo con la publicista, el cantante viajaba con frecuencia a Estados Unidos, especialmente tras el nacimiento de Luca, el primogénito de Ana Victoria, quien reside en Los Ángeles. Fue durante uno de esos viajes cuando contrajo la enfermedad. Incluso llegó a estar hospitalizado durante varios días. Hasta el momento no se han dado detalles sobre los funerales del artista, lo único que se sabe es que la familia quiere despedirlo en privado y que sus restos serán cremados. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video.